Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles nuevamente. Esta es nuestra última cápsula de pilates, así que vamos a trabajar un poquito y vamos a terminar con un poquito de respiración consciente para relajarnos y vamos a utilizar, voy a utilizar un cuenco para darle un poquito de transmitir el sonido, la frecuencia, la vibración del cuenco, ¿ya? Así que vamos a trabajar. Hoy nuestra última cápsula, con esto yo me despido. Un gusto haber estado con ustedes, así que feliz, me despido, pero trabajamos antes. Vamos, entonces, vamos a separar nuestras piernas, vamos a estirarnos, vamos a alargar, estiro, estiro, vuelvo al centro, inhalo, exhalo, y vuelvo, inhalo, alargo, y vuelvo, estiro, eso, centro, alargo, y vuelvo. Flexo, estiro, estiro la columna adelante, y contrae, inhalo, y alargo, bota y contrae, inhala, exhala, inhala, y soltamos, estiramos, nos vamos a la pierna derecha, cambio, cambio, a la izquierda, volvemos al centro, flexo las dos rodillas, y subo, redondito, eso, muy bien, juntamos, y vamos a ocupar el bastón, ¿sí? Primera posición, talones juntos, respeto, espalda derechita, bajo los hombros, conecto, y voy a empujar el empeine hacia afuera, y vuelvo, cambio, ¿sí? Mantengo la línea y el centro, empuja el empeine, y va, empuja, y bajo, y bajo, y bajo, inhala, exhala, inhala, exhala, mira, ahora voy a flectar, y levantar el talón de la pierna derecha, la rodilla va hacia afuera, estiro, y cambio, ¿sí? Flecto, y levanto el talón, arriba, flecta, abro, inhala, exhala, inhala, exhala, mantengo el centro, inhala, exhala, inhala, exhala, eso, muy bien, uno más, por, ambos lados, y me quedo, mantengo los talones juntos, y voy a bajar, y abrir rodillas, ¿sí? la colita va adentro, mira, me voy a poner de perfil, al flectar las rodillas van en dirección de los dedos de la punta al pie, mantengo mi columna derechita, estiro, empujo, planta de pie contra el suelo, y sube, trabaja abductores, abre, mantengo el centro, la colita, cuidado con eso, o cuidado con eso, ¿sí? ese es un trabajo mal hecho, flecto, abre rodillas, y la rodilla en dirección de la punta de los dedos de mis pies, estiro, inhalo, bajo, inhalo, bajo, ¿sí? seguimos, me pongo de frente nuevamente, mantengo el tronco derechito, me mantengo en línea, y abre, sub, inhala, exhala, inhala, exhala, eso, muy bien, separo, segunda posición, rodilla en dirección de la punta de los dedos de los pies, voy a abrir, bajo, abre rodillas, hacia la dirección de la punta de los pies, y bajo, sin forzar, vaya viendo hasta donde puede, inhalo, exhalo, baja, estira, empuja con la planta, a fuerza, contra el suelo, para subir y activar toda la musculatura de la pierna, abductor, y, me quedo, me quedo, mantengo, y mira, levanto, empújalo, el peine, baja, empuja, baja, empuja, baja, empuja, baja, empuja, baja, empuja, baja, eso, muy bien, uno más, por ambos lados, los dos, arriba, baja, arriba, baja, inhala, exhala, inhala, exhala, último, baja, y estira, muy bien, suelta ahí la cadera, suelta, suelta, lado, lado, vamos a hacer círculo, a un lado, y al otro, ¿sí? muy bien, vamos a ver cómo está el equilibrio, elevo, ¿sí? acá, mantengo el bastón, eso, sí, siento que no puedo lograr el equilibrio, entonces me voy a ayudar con el bastón, arriba, pero trato de, cierto, de buscar el equilibrio y mantenerme, y cambio, ¿sí? cuidado con eso, bajo, eso, arriba, cambio, gota, activo abdominal, cambio, sube, cambia, cambio, cambia, eso, muy bien, y nos quedamos, bajamos, soltamos, y voy a subir vértebra por vértebra, redondita la columna arriba, voy a alargar y estirar hacia adelante, bajo, suelto, y subo, arriba, baja, sube redondo, arriba, y bajo, último, arriba, largo, y bajo, muy bien, subo redondito igual, y nos vamos al suelo, a trabajar abdominal, a trabajar abdominal, entonces, acá, vamos a poner el balón, este es un balón un poquito más grande, que el anterior que tenía, es pequeño, entonces lo vamos a apoyar en la zona lumbar, parte baja, conecto, si bien es cierto, tengo el peso de mi columna, apoyado en el balón, no suelto todo mi peso, no me descargo, con todo mi peso sobre el balón, y que me sostiene, la conexión, inhalo, exhalo, activo suelo pélvico, y vamos acá, manito detrás de la nuca, bajo los hombros, encaja la escápula, igual, voy a ir atrás, siempre y cuando pueda mantener, el abdomen apretado, activado, si suelto, para poder ir atrás, entonces no me sirve, voy solamente hasta donde pueda controlar, controlar que, que bajé costillas, la cerré, la fundé, la presión hacia el ombito, si yo suelto esa posición, la que logré, entonces, no sirve, ya, porque ahí, los abdominales quedan relajados, no hay un trabajo, y la columna está en riesgo de lesionar, entonces, conectamos, cerramos, y vamos, curtito, uno, punto el aire arriba, dos, y, tres, y, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y, diez, muy bien, vamos a repetir, tomo aire, inhalo, exhalo, manito, atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y, diez, muy bien, voy a sacar el balón, y voy a bajar, vértebra por vértebra, y, vamos a poner el balón entre medio de las rodillas, vamos a alinear, y vamos a conectar, sin bascular la pelve, vamos a hacer el preparatorio del cien, inhalamos, exhalamos, y nos vamos a quedar ahí, cerramos, bajamos costillas, ombligo dentro, y mantengo, cierro bajo, apreto, apreto, respira, inhala, exhala, inhala, exhala, eso, y bajo, uno más, tomo aire arriba, bota, cierro bajo, ombligo adentro, mantengo, mantengo, y voy atrás, uno más, arriba, cierro bajo, activo, mantengo, mantengo, y bajo, muy bien, vamos a sacar el balón, y vamos a trabajar abdominales, de la siguiente manera, flictamos, y a 45, voy a pasar el balón por debajo, y cambio, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, último, y me quedo, balón, y descanso, rodilla, hacia el pecho, muy bien, baja los hombros, saco el balón, bajo una pierna, bajo la otra, y vamos a trabajar oblicuos, lateral, me voy a acostar, completamente en línea, horizontal, brazo estirado, descanso, la cabeza sobre el brazo, empeines estirados, bajo el hombro, y vamos a elevar, arriba, uno, baja, dos, baja, arriba, tres, y, cuatro, y, cinco, y, seis, y, siete, y, ocho, nueve, y diez, me quedo y apretamos el balón con los pies, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, cambiamos de lado, al otro lado, balón entre medio de los pies, y elevamos, arriba, uno, y, dos, y, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y, diez, me quedo y apretamos el balón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y, diez, muy bien, bajamos, me apuesto de espalda, vamos a dejar ahí, el balón, y nos vamos a acostar, entonces, mira, la pierna derecha la voy a cruzar sobre la izquierda, y voy a ir al costado, izquierdo, brazos en línea horizontal, y voy a mirar al lado derecho, con la mano izquierda, voy a tomar mi rodilla, y presionar suavemente, para llevarla hacia el suelo, de a poco y despacio, y vuelvo siempre respirando, inhalo, exhalo, y vuelvo despacito, cambio, el otro, inhalo, exhalo, miramos al lado derecho, llevo la rodilla al lado izquierdo, volvemos al centro despacito, y vamos a estirar, pierna izquierda, llevamos rodilla derecha hacia el pecho, presionamos suavemente, y cambio, presiono, eso, muy bien, con la banda, voy a llevar la planta del pie derecho, y la del izquierdo, y me voy a quedar, en la línea vertical, manteniendo, colita en el suelo, si tiritas mucho, bueno, flexa un poquito, pero, en lo posible, de ir de a poquito, estirando las rodillas, ayúdate con la respiración, importante, inhala, exhala, mantiene, vamos a tomar los dos extremos de la banda, vamos a inhalar, y vamos a exhalar, y vamos a bajar, y vamos a ir adelante, alargando, y estirando, me quedo ahí, y vuelvo despacito, eso, muy bien, vamos a hacer la bolita, conecto, rodillas abiertas, inhalo, voy hacia la zona lumbar, y me devuelvo, inhalo, y exhalo, inhalo, exhalo, abre el pecho, inhalo, controlo, voy solo hasta la punta de la escápula, y me devuelvo, ahí está el trabajo abdominal, ¿sí? y a la vez, estoy dando un masaje a la columna, inhalo, exhalo, y último, muy bien, excelente, muy bien, como les dije, entonces, esta es nuestra última cápsula, me despido, fue un gusto haber estado con ustedes, haberles entregado un poquito, de los conceptos, y de lo que se trata, el pilates, el método pilates, que es maravilloso, y de lo que se trata el pilates, ¿sí? así que me despido con mucho cariño, pero me voy a despedir con unos minutitos, unos segunditos de relajación, de respiración consciente, que eso es un aporte, y nos ayuda a relajarnos, ¿sí? va a cerrar sus ojitos, va a respirar profundo con la nariz, ahora sí puede sacar su abdomen, guatita afuera, infla con un globo, y desde el vientre, lleva el aire, por la boca y hacia afuera, cierra tus ojos, conéctate con tu respiración, con tu cuerpo, anda respirando, date estos segundos, aunque son segundos, son maravillosos, y logro generar una respiración consciente, y desconectarme, y relajar, así, respira profundo, inhala, exhala, conéctate con la vibración del cuenco, respira profundo, 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 Inhala, exhala, muy bien, nos despedimos, me despido de ustedes con un cariño enorme, de haber tenido esta posibilidad de compartir a través de esta plataforma mis conocimientos y lo que he aprendido y lo que ha cambiado mi vida en Pilates. Así que me despido, nos vemos en otra oportunidad, cualquier cosa me pueden escribir a mi correo ibania.utronic.com. Adiós chicos. Namaste.